A ver si lo... Yo todavía no lo veo, no sé ustedes. Ahora sí. No parece tan grande, ¿eh? Por video no parece tan grande. Está bien, ¿cómo le va? Está bien, porque no lo ven el día a día. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Costó un poquito? No, no, tranqui, tranqui. Ya me estaban tratando de vivir. ¿No se notó? No, es que Gastón, que lo tildó como un hombre muy, muy mayor, pero se lo ve por cámara muy joven, se lo ve bien, con tatuajes, renovado, bien. No, no, ya estoy grande, ya estoy grande. Bueno, primero de todo... Pasó de ser de Tomás Dáscoli al papá de Santino. Sí, exacto. Sí, totalmente. Bueno, justamente a eso apuntábamos. Primero de todo agradecerte, obviamente, por estar en Atohochaca, por tomarte este ratito. ¿Cómo es eso de entrenar a las infantiles, a chicos tan chiquitos? Hoy sos, corregime, técnico categoría 2007, ¿no? Pre-novena. Sí, sí, pre-novena 2007, junto con Chocobar Cristian, mi compañero, y de profe Pablo Silva. Estábamos los tres trabajando. Ah, y el entrenador arquero, Beto. Somos los cuatro en el plantel. ¿Cómo es eso de ser un poco entrenador, ser un poco padre, ser un poco maestro del colegio, quizás, digo? Sí, no, la verdad que nosotros no tanto, porque tienen 14 años, 13, 14. Yo creo que los más chicos sí, tenés que ser maestro, padre, de todo. Pero con los chicos de 14 años es un poco más flexible. Igual, obviamente, hay que estar pendiente de otras cosas, no solo del fútbol. Pero bueno, es algo que nos gusta hacer, y más en casa, ¿no? Como siempre digo, cuando volví al club después de tantos años, es casa. O sea, yo pasé por lo que están pasando los chicos ahora, y bueno, sé lo que están viviendo en el club. Que es importante que sepan que están en un club importante. Siempre se lo decimos nosotros. Te consulto porque hoy hay muchos que no conocen, por ahí, las infantiles de Chacarita. ¿Qué calidad de jugadores tiene el funebrero? Bueno, contanos un poco, ¿qué es del futuro del club? ¿Qué le espera el futuro del club como jugadores? No, hay... En líneas generales, el club está muy bien en inferiores. No solo a nivel de... con los jugadores, sino con todo lo que ahora se está haciendo en el polideportivo, que para mí es fundamental, tener un buen lugar para entrenar, tener comodidades. Lamentablemente, mucha gente del club o los hinchas no le prestan atención a esas cosas, ¿me entendés? Entonces, si la pelota entra el sábado está todo bien, y si no entra está todo mal. Y me parece que el día que nos demos cuenta a todos los hinchas de Chacarita que lo más importante que tenemos son las inferiores, el club va a cambiar. Porque yo no tengo ninguna duda que es lo más importante, las inferiores. Pero la verdad es que hay muy buenos jugadores, en todas las categorías. Hay muy buenos jugadores y se está trabajando muy bien. Se está trabajando bien, a eso justamente quería apuntar. ¿Cómo son los trabajos hoy en época de pandemia? Obviamente no están yendo a entrenar presencialmente en el poli, lo están haciendo a través de Zoom, pero digo, ¿con qué tipo de periodicidad? Entiendo que al principio era de una manera, hoy es de otra. Sí, sí. Lo que pasa que, volvemos para atrás, es lo que hablaban ustedes, ¿no? O sea, es difícil que un chico de 13, 10, 11, 9 se quede conectado a un Zoom durante una hora. Sí. Al principio bien, después nos fue costando un poquito y ahora estamos retomando otra vez con los entrenamientos. O sea, nunca se cortaron los entrenamientos, pero la frecuencia de los chicos fue cambiando. Es la realidad, porque la verdad que tanto tiempo, nunca pensamos que iba a ser tanto tiempo. Y la verdad que cuesta, pero bueno, se está trabajando dos veces por semana para no ser tan tedioso el entrenamiento. Y tratamos de meterle un poco de onda al entrenamiento para que sea más activo, ¿viste? Para que los chicos estén entretenidos. Lo que pasa es que no solo es el entrenamiento, sino que también, ¿viste? Hay que estar pendiente si necesitan algo, si no necesitan. Es un tema muy complicado, ¿viste? Es una situación muy rara. Hay chicos que la están pasando bien, hay chicos que la están pasando muy mal. Y tratamos de estar también a los que la están pasando mal económicamente, con la familia. Tuvimos un chico que se contagió de la categoría nuestra. Así que no solo es lo futbolístico, ¿me entiendes? Es como decían ustedes. Hay que estar pendiente de otras cosas, que también son muy importantes. Y sigo con esto que mencionabas vos. ¿Cómo se hace para mantener a un chico activo durante un Zoom? Creo que también se apunta un poco más a lo lúdico. Perdón, no sé si tanto en tu categoría, pero sí a niveles generales infantiles, ¿no? Sí, y uno va, como esto es nuevo, va aprendiendo durante la marcha, ¿no? Buscándole la vuelta junto con el profe, con Pablo, y con mi compañero Choco, con Chocobar. Bueno, vamos buscando la vuelta, a ver cómo hacer para entretener a los chicos. En un tiempo sacamos muchos jugadores del club, que teníamos contactos, para que los chicos puedan preguntarles lo que quieran y puedan conocer a los jugadores de primera. Sacamos varios, los sacamos a Jair, sacamos a Loza, sacamos un montón de jugadores. Ahora estamos más con otro tema, bueno, aparte es un día físico, y hoy arrancamos con otra forma, un poco más entretenida. Vamos mostrándoles sistemas de juego, por videos, charlas de técnicos como Bielsa, como Guardiola, que vayan aprendiendo otros sistemas de juego y se hace más entretenido. Pero lo que pasa es que, como te dije hace un rato, son chicos, son chicos, y hay que entender que estar 40 minutos en un Zoom, dos o tres veces por semana, más el colegio, hay algunos que se conectan con el colegio también, se complica. Pero bueno, la vamos llevando y esperando con muchas ganas que todo se levante. Claro, para volver a entrenar normalmente. Tomi y Gastón, buenas noches, un cara dura igual lo mío, porque estuvimos hablando todo el día. Pero antes fuiste jugador del club, justamente tu categoría tiene a Choco, que también fue jugador del club en Chacarita, que llegaron, si no me equivoco, hasta primera en el club, después siguieron distintos caminos. Pero pasaste por lo mismo que hoy está pasando cualquiera de los chicos que vos dirigís. ¿Cambiaron los tiempos? ¿Por dónde se le tiene que ir a un chico categoría tan chica? Sí, cambió. Bueno, nosotros estuvimos con Choco, fuimos compañeros casi nueve años en inferiores. Llegamos a primera y nos mandaron a préstamo, porque el técnico que había en ese momento, que era Riboyra, había tenido muchos jugadores y nos mandaron a préstamo al Benante Verón un año. Después yo fui otro año a colegiales, pero sí, cambió. Sí, 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 no es lo mismo que cuando nosotros jugábamos, cambió en todo sentido. ¿La tecnología mató? Y los chicos... ¿Cómo? ¿La tecnología jugó una pasada todo eso? ¿El celular o los chicos? Sí, sí, a ver, siempre lo hablábamos con los profes, hay cosas que cambiaron para bien y hay cosas que cambiaron para mal. Nosotros éramos más comprometidos, bueno, mucho sentido de pertenencia, nos llevaban a la cancha a ver la primera, para que nos hagamos hinchas, nos contaban la historia del club, y hoy el chico nos cuesta un poco, ¿viste? Meterlo en la historia, llevarlo a la cancha para que sepan lo que es jugar en Chacarita. Están mucho con la tecnología, mucho, mucho, para mi gusto, mucho. Por eso te llevas mal, ¿no? Con la tecnología. Sí, sí, un poco, pero cambió, sí, cambió mucho, un ejemplo que siempre hablábamos en el poli cuando estamos con los chicos, nosotros, por ejemplo, terminábamos de entrenar y yo sabía la vida de mis compañeros, sabía dónde vivía, los padres, los hermanos, hinchas de quién era, nos quedábamos a compartir una gaseosa, un sándwich, no sé, lo que sea, pero éramos, aparte de compañeros, amigos. Hoy nos cuesta mucho eso, nos cuesta mucho, hoy los chicos entrenan, salen y se van. O sea, siempre hay un chiste que hace mi compañero Chocobar que le pregunta a los chicos, che, vos sabés cómo se llama tu compañero, dónde vive, porque no hay mucha relación entre ellos, y eso no está bien, ¿viste? Bueno, pero bueno, son los tiempos que se viven, viven a otra velocidad, y nosotros creo que éramos más profesionales, éramos más conscientes del club en el que estábamos, pero así todos nosotros tratamos, ¿viste?, de trabajar mucho con eso, de inculcar a los chicos que están en Chacarita, no están en un club cualquiera, ¿me entendés?, y lamentablemente se dan cuenta cuando se van, o cuando quedan libres, o cuando ahí se dan cuenta, ¿me entendés?, cuando tienen que ir a otro club más chico, o cuando, pero cuando están es como que no son muy conscientes, ¿viste?, de dónde están, que para nosotros es el mejor club del mundo, pero bueno. Ni hablar, ni hablar, Tommy. Para ir cerrando, no robarte mucho más tiempo, preguntarte, ¿qué le querés decir al hincha, al hincha de Chacarita, sobre las inferiores, sobre las infantiles? Nada, a ver, un poco lo que te dije hace un rato, el hincha que va a la cancha, no es muy consciente de lo importante que son las inferiores, por estar prendido a la primera, a que ascienda, a que entre la pelotita el fin de semana, y ojalá que en algún momento eso cambie, ¿no?, porque no es muy difícil, todos los clubes que crecieron mucho, como Lanús, como Vélez, como... Crecieron porque la verdad que invirtieron mucho en infraestructura, en calidad de canchas, de materiales, de darle mucha bola a las inferiores, y yo creo que el club, por suerte, veo un cambio, ¿no?, falta un montón todavía, pero veo un cambio, como que este último tiempo le están dando mucha bola a las inferiores. Entonces, yo lo que le diría es que apoyen a las inferiores, que traten de acompañar en lo que se pueda, y que se fijen mucho en las inferiores, porque es muy importante, muy importante a las inferiores, porque de ahí sale todo, o sea, muchas veces el club vivió de los chicos inferiores, y la gente no lo sabe, por vender un chico de 14, 15, 16, 17 años, así que yo creo que tendríamos que cambiar todos los hinchas de Chacarita a eso, y prestarle mucha atención a los inferiores, que para mí es el pilar del club. Tomi, mucho más que claro, agradecerte por el tiempo, por estar en todo Chaca, y muchísimos éxitos para lo que sigue, que sea con muy buena onda, muy buena vibra. Dale, muchas gracias a usted por la nota, y por permitirme que pueda hablar de las inferiores, que mucho no se habla, es una crítica que les hago. Yo creo que tendrán que salir más, mis compañeros, los profes. Nosotros transmitimos un partido de infantiles, ¿eh? Es verdad, yo estaba. Está en nuestra mochila, está en nuestra mochila. Y él nos tapaba el arco de la derecha. Es verdad. Pero bueno, igual, la verdad que los quiero felicitar por el laburo que hacen, está buenísimo, y nada, dejáme mandarle un saludo a todos mis compañeros de infantiles, a todos, a todos, a Pablo Silva, que creo que nos está mirando, a Chocobar, también nos está mirando, así que les mando un abrazo grande, y bueno, gracias, gracias por la nota. Muy bien, pasaba entonces Tomás Dascoli, técnico categoría 2007, que es la prenovena, muchísimo más que claro, lo vuelvo a decir, ¿sí? Hay que fijarse en las inferiores, no todo pasa cuando la pelota entra o no entra el domingo.